Me pedí un mezcal y a mi izquierda alguien pedía un champán Me volteé y al verla de abajo pa' arriba casi tropecé Qué chulada de mujer Regresé y brindé al compás del primer trago la miré Me acerqué y busqué una excusa tan tonta pero me arriesgué Y al momento la besé Si es un sueño pellizquenme ya No es de verdad, grítenme ya Es tan bueno que no puede ser real No es de verdad, es tan sensual Es tan rico que no quiero despertar Ay, no quiero, no quiero Y pellizquenme que un sueño no es igual Pellizquenme, pellizquenme Que un sueño no es igual Pellizquenme, pellizquenme La invité a seguir con acordes de guitarra Y cambiar de lugar a mi depa con luces calladas Me dijo que sí El primer taxi pedí ¡Taxi! ¡Ay! Se sentó en el sofá Yo buscando el sacacorchos Y ella en el celular Escribiendo a sus amigas que no iba a regresar Y se empieza a desnudar Y si es un sueño pellizquenme ya No es de verdad Un grito en ella Es tan bueno que no puede ser real No es de verdad Es tan sensual Y es tan rico que no quiero despertar Es tan rico, tan rico Y pellizquenme Que un sueño no es igual Pellizquenme, pellizquenme Que un sueño no es igual Pellizquenme, pellizquenme Ay, se siente tan real Pellizquenme, pellizquenme Ay, un sueño no es igual Pellizquenme, pellizquenme Me pedí un mezcal y después de aquella noche desperté Ya no está, tal vez todo fue un engaño de la realidad Ojalá la sueñemos